Nos llevamos 4 cornitos por 2 euros, o sea, hola, por esto en España no compras ni pipas hoy en día. Buenos días, último día en Fez. Y hoy nos vamos fuera de la Medina deseando suerte para que no muramos deshidratados ahí como en el desierto. Bueno, estamos aquí al ladito de la Puerta Azul, que están construyendo un parquecito aquí, que tiene bastante buena pinta. Y nos vamos a ver una especie de fortaleza. Sí, que está en una de las colinas que hay alrededor de Fez, que se ve toda la ciudad. Sí, dicen que hay unas vistas muy bonitas de la Medina y la verdad nos llama mucho la atención, al ser como el entramado peatonal más grande del mundo y todo el rollo, pues no sé, nos llama la atención, así que a ver qué tal. Sí, vamos para allá. A veces la vida te vacila y... Y bien. Museo cerrado por obras. Sí. O sea, bueno, la fortaleza es, entiendo si lo habíamos contado, la fortaleza es un museo que tiene armas y cosas así, entonces entras, tiene un patio, que la verdad es bastante amplio. Pues está a 10 dirjas y tiene las vistas. Sí. Que bueno, las vistas las podéis ver desde... Justo al lado hay un parquecillo, por así llamarlo, que tiene unas vistas también, las mismas vistas. Sí. Pero bueno, desde aquí, como es un saliente de la colina, pues como que se ve más toda la ciudad. Bueno, eso sí, no son 25 minutos desde la Puerta Azul, son más o menos unos 15. Sí. A un ritmo normalito. Sí. Y ahora para abajo nos llevará 10 porque... Y tiene sombra algunas zonas, o sea, no es todo abierto, no se lo hace. Lo hemos hecho bien, ¿no? Podríamos decir, sí. ¡Qué mala suerte! Es que pensábamos tirarnos aquí una horita, horita y pico. Sí, para hacer fotos, ver el museo, también esas cosas me gustan porque son armas bereberes y cosas así. Bueno. Esto es un problema. Un problema. Pero bueno, algo se nos ocurrió. Sí. Dos de dos. Los aviones están cerrados, pero he de decir que esto ha sido culpa nostra. Sí, porque cierran los lunes y no nos fijamos en... No teníamos apuntado. Sí. Pero no nos fijamos. Liadita. Si no hubiésemos ido ayer. Sí, hubiésemos hecho este recorrido ayer en vez de hoy. Claro, hubiésemos invertido un poco. Porque al final, no, más que nada decidimos hacerlo hoy porque iba a hacer menos calor, en teoría, que al final hace el mismo calor. Y al caminar por fuera y eso, dijimos, oye, pues mejor que haga que tres grados o cuatro menos, pues se nota al final. Pero nuestro gozo un poco. Pero nuestro gozo un poco. Está cerrado. Y lo peor es que tienen una pinta de bonitos. Sí, sí, tienen pinta de ser preciosos. Porque mañana no nos da tiempo, que sí, ¿no? Ya. Bueno, a ver, si nos levantamos más temprano igual sí. No sé. Bueno, el problema es que hacemos uno. Sí. Pues nada, iremos hacia el barrio judío, ¿no? Sí. Eso estará abierto, ¿no? El mellás se llama aquí las juderías. Sí. Bueno, ¿qué? Mucho calor. Sí, bastante. Y no encontramos un sitio donde comprar agua, porque nos olvidamos antes de salir. Así que cuando salgáis, llevarosla, porque en estas calles hay poca tienda de estas de coger aguas grandes. Y nada, estamos en el barrio judío, que esta es la calle principal, que como podéis ver por aquí, todo por aquí, lo más llamativo son los balcones de madera. Que la verdad es que le dan un ambiente muy, muy distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora. Sí, la mitad está andamiado, entiendo que porque los arreglan mucho y eso, pero está bastante chulo. Y nada, aquí, ¿qué más hay? Nada, vamos camino del Palacio Real, que está justo en una esquina del barrio. ¿Que se pueden ver las puertas? Nada más. Y luego por dentro del barrio está la sinagoga, que se puede visitar y tiene los baños rituales que se llaman enkibe o algo. O sea, no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, se escribe en quilo. Y nos acercaremos un poco después de ver las puertas, porque siempre es difícil y sí vamos a la sombrita. Sí. Así que ahora al Palacio Real. Misión, conseguir agua. En nuestra misión encontrar agua hemos encontrado helados. Te sirve igual, ¿no? Bueno, está fresco. Volvemos a querer agua, ¿verdad? Sí, se me ha acabado el helado. Bueno, hemos llegado al Palacio Real de Fez, que lo único que se ve son las puertas de entrada al recinto. Sí, que son estas siete que tenemos por aquí. Aunque parezcan de oro, no son de oro, son de bronce. Pero bueno, la verdad es que están chulas. A ver, no parecen de oro, es el único que el calor se le suba a la cabeza. Sí, claramente. Pero nada, es la entrada al recinto y es lo único que se puede visitar del Palacio Real. Y hemos caminado como unos 20 minutos desde la Puerta Azul, más o menos. Atravesando el barrio judío y demás. Merece una pena el paseo. A ver, el parque este también está chulo. Hombre, si vas a ver solo las puertas, pues igual no. O sea, depende del calor que haga. Sí, con mucho, mucho calor yo no vendría. Claro, o sea, si vienes a primera hora, sí, porque joder, a ver. Es curioso y es bonito, las puertas son muy bonitas. Pero es, no sé, no sé. A ver, el barrio judío a mí me, la calle principal y eso me gusta. Es muy curiosa, sí, es diferente. Pero bueno, que hace un calor. Se nota que estás fuera de la medina, exagerado. Sí, sí, es una pasada. Yo creo que debe de haber una sensación térmica como de 10 grados más. Es exageradísimo. Es que no sé qué grados nos marca, pero yo, son las 11 de la mañana y quiero morirme. 30 grados. Lo que no veo son las nubes que marcan el mundo. Ya. Pero bueno. Pero bueno, eso, que está chulo, que, oye, que es un sitio bonito. Está todo el mundo ahí haciendo su foto. Y la verdad es que está bueno. Chao. Bueno, mientras Ango se termina de subir unas stories, recordad que podéis seguirnos con redes para ver el viaje y demás. Yo he conseguido agua. Nada, es la misma calle que bajamos, que ya no hay cierto más puestos. Y una señora muy amable que vende unos botellas de agua que están heladas. Pero heladas y pero... O sea, sí, sí. Tienen trocitos de hielo por dentro, maravilloso. Sí. Así que nada, vamos ahora en busca de la sinagoga y meternos un poquito más por el barque judío, la verdad. La sinagoga ya no es gratis. Cuesta 25 dirhams y nos ha parecido un poco timado, la verdad, porque sabemos que es una visita de minuto y medio. Sí, sí, nada, es un... Pues muy pequeñita, además, porque lo hemos visto en otros vídeos y... Bueno, de hecho, con todos mis respetos, una cosa un poco extraña, había un policía a la puerta, llamó una altoñita, salió como media desvestida. Ya. Nos dijo que cobra, no sé, no... A ver, sí, igual, sí, igual ya empiezan a cobrar aquí, esto es lo de siempre, es como en marrakech que dan doblos los precios. Sí, sí, pero que parecía que ni siquiera estaban medio abiertos. Sí, sí, sí. Una cosa un poco extraña, pero bueno, que no lo sé. No. Ese sitio que acabáis de ver es nuestro sitio de frutos secos de confianza. Tenéis que venir. Y os he llegado aquí las tres veces que hemos ido. Y está en la calle, en una de las calles principales, que baja justo desde la Puerta Azul. O sea, tú entras a la Puerta Azul, giras y es una de las calles principales. Y os hemos dejado el plano para que lo veáis. Es majísimo, nos ha dejado probar las cosas que no sabíamos si queríamos o no, que al final, ¿qué ha pasado? Nos las hemos llevado todas. La calle se llama Tala Esgira. Eso, que os lo pondré por aquí. Y de verdad que es majísimo, está súper rico y súper barato. Nos llevamos cuatro conitos por dos euros. O sea, hola, por esto en España no cumples ni pipas hoy en día. Estamos en Zerbachi, a dos minutos de la Puerta Azul. Vamos, el de al lado de donde comimos el otro día que podéis ver un pie de otro gollo. Y me he pedido un gollo a la guardilla. Las patatas proceden, ¿no? De verdad. Lo primero que has probado son las patatas. Bueno, vienen con verduritas, un muslito, ¿no? Parece bastante grandote. O pechuga, ¿no? Sí. Pechuga. Y patatas. A ver si no está muy seco al ser pechuga. No, y a ver, porque estos cuchillos, madre mía. Está especial como las brochetas esas que habíamos probado. Está rico, es pollo a la casa, está bonito. O sea, no tiene más ciencia que pollo a la casa. Y viene con verduras, pero bueno, está bien hecho, no está, y viene con verduritas. Que están muy ricas, porque están aquí las verduras están muy buenísimas. Así que para cambiar un poquito de tajín y eso está bien. Y yo he tenido un tajín de carne con ciruelas, que la verdad es que la carne es que se deshace sola. Está muy jugoso y tiene ese toque de dulcón de las ciruelas, que la verdad es que me encanta. Y este viene con unos huevitos cocidos. Unos huevos cocidos que mojados en la salsa están buenísimos. Porque la salsa esta está muy buenísima. La verdad, la he repetido con respeto al de al lado y están los dos igual de buenos. Así que todo un acierto. Aquí hemos cenado. Sí, súper bien, la verdad. Tenemos la barriguita llena, que hoy no habíamos comido, porque es que la verdad que con el calor está siendo difícil que tener hambre al medio día. Sí, ya nos pasó en Vietnam, cada vez que vamos a un sitio con calor nos cuesta. Y la verdad es que está todo muy bueno. O sea, la placita esa, que toda la info os la dejamos en el blog. Bueno, placita, calle, no sé muy bien qué es. Os la dejamos en el blog y la verdad es que hemos probado dos y los dos están muy ricos. Y en el tercero tienen cerveza. Sí, bueno, seguramente si lo tienen uno, lo tienen en todos, pero... Es como unas cañas, una cosa un poco rara. Una cosa extraña. Pero bueno, que hemos cenado muy bien, que mañana ya ponemos rumbo a otro sitio, ya nos quedan poquitos despedados. Ya nos quedan poquitos días de viaje, pero bueno, los que quedan los disfrutaremos mucho. Quedan dos destinos. Nico ha querido enseñaros el callejeo del hotel. Bueno, pensad que todos los riad son más o menos del estilo, ¿vale? Hay que callejar un poco por algunas calles y tal. Pero no os preocupéis porque están llenas o de casas o de riad. Sí, 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 sí. Y hay un montón de cartelitos y pintadas para indicarte. Y eso, que esperamos que os haya gustado mucho este día un poco diferente y que no nos ha salido muy bien. Espero que hemos disfrutado de la misma manera. Mientras el riad no esté cerrado, ¿no? Ya. Así que nada. Darle a like, suscribiros y todas esas cosas. Y nos vemos en el próximo vídeo en un nuevo lugar. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!